Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde presentamos un nuevo unboxing en mi canal y les presento el famosísimo micrófono Shure SM57 Bueno, como ya muchos saben, el SM57 de la marca Shure es la más popular y clásica de todos estos micrófonos así que sin más triángulos vamos a ver qué es lo que contiene en su caja Bien, empezamos deslizando la caja, abrimos por aquí, mira lo que tenemos aquí, un montón de accesorios primero lo primero, tenemos aquí este enorme cable donde aquí está el conector XLR y el conector clásico del micrófono hacia los parlantes tenemos también esta tremenda bolsa donde aquí viene este soporte para colocar directamente el micrófono en un trípode también tenemos aquí este manual de usuario, registro del producto y algunas garantías Ah no, espera, esta es la garantía, ahí sí también tenemos aquí algo muy interesante y es este estuche para poder guardar el micrófono de manera segura para transportarla y ya está chicos, es todo lo que tenía en esta caja porque la parte importante es esta Uy, qué pesado este micrófono, lo voy a dejar a un lado Bueno, aquí vamos a tener un largo proceso de apertura así que no tarda un minuto Bueno, pues aquí tenemos en gloria y majestad este micrófono Shure el modelo SM57, como pueden ver el tamaño es bastante compacto y como podrán ver el peso es muy muy considerable, bastante pesada y vamos a hacer algunas pruebas primero, vamos a hacer la prueba si es compatible con este cubo de micrófono de mi canal que lo voy a ocupar quizás para mis próximas transmisiones en directo y bueno, efectivamente igual es compatible aunque es una cápsula bastante pequeña pero bueno, bueno pues ahí está entonces gran parte del unboxing de este micrófono Shure SM57 bueno, antes de comenzar a probar con este micrófono hay que decir algunas cosas muy interesantes y es que es este mismo modelo de micrófono que se utiliza habitualmente a los presidentes de Estados Unidos para sus discursos la utilizaron por primera vez en el 64 con el mandato de Lyndon Johnson a partir de ese mandato hasta el día de hoy se siguen utilizando este tipo de micrófono claro, con la diferencia de que viene puesto un antipop para así darle el discurso directamente en su podio así que es un dato bastante interesante de tener este micrófono utilizado por los presidentes de los Estados Unidos bueno, después de este dato muy interesante llegó la hora de probarlas y para eso vamos a utilizar con un cable diferente porque como se han dado cuenta la entrada por default de este micrófono es completamente distinto así que voy a enchufarlas con el cable del micrófono condensador para ver qué tal se escucha este micrófono Shure SM57 así que vamos a cambiar el audio de este micrófono al Shure bueno, pues así es como se escucha precisamente este micrófono Shure SM57 solamente estamos haciendo nuestra grabación de prueba para ver qué tal se comporta el sonido entonces me voy a silenciar un poco para ver si se escucha algo de His por cierto, el que está sonando es un ventilador bueno, pues ahí está entonces todo lo que es este gran unboxing de este famosísimo micrófono Shure SM57 muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao chao